Bien, el ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, anunció que las proyecciones para el trigo en el presente año son positivas. Claro, eso significa que el precio del pan y de los productos derivados de esta materia podrían enfrentar baja y una estabilidad mayor. Daniela Valdés nos va a contar todos los detalles. Mira la marraqueta que tenemos ahí. Mira, Dani. Qué rico para esta hora del desayuno. Un kilito le pido el tiro. Sí. ¿Cómo están? Buenos días. Y no se imaginan además el aroma que hay a esta hora de la mañana en esta panadería donde estamos acá en la comuna de San Bernardo para hablar de lo que ustedes ya adelantaban y que tiene que ver con este anuncio que hacía el día de ayer y que comentaba el ministro de Agricultura donde se habla de que por lo menos podríamos ver una estabilización del precio del pan que hemos visto también elevarse durante mucho tiempo que también hemos notado le ha costado, le ha dolido a los chilenos porque sabemos que somos un país que consume harto pan y que es una cosa que finalmente no deja, no quita de la mesa pese a que las condiciones económicas puedan empeorar. Y lo que se ha dicho es que por lo menos la buena oferta como de trigo podría generar entonces que el pan se pueda estabilizar o quizás en algunos lugares pueda también descender su precio. Fíjense que acá por lo menos nos comentaban que el precio del kilo de pan está a 2.300 y en ese valor podría usted comprar cerca de 10 a 12 panes, eso es lo que está calculando por lo menos acá en esta comuna. Hay que recordar que eso va variando también dependiendo del lugar donde uno lo compra en Santiago. Hay varios elementos que tienen que ver con el precio del pan. Vamos a partir revisando entonces qué dice la ciudadanía, cómo también se han ido amoldando, acomodando a estas variaciones del pan y lo que esperan también de esta posibilidad de que se pueda por lo menos estabilizar su precio. Nosotros estamos dejando un poco el tema del pan porque como tú sabrás está demasiado caro. Yo creo que para el bolsillo igual de la familia está afectando bastante el precio del pan. Bueno, pero siempre y cuando lo bajan porque los productores una cosa lo produzcan y los otros que bajen los precios. No sé, la culpa no la tienen aquí los panaderos, la tiene la economía. Pero bueno, hay que seguir nomás consumiendo el pan, pero ojalá es que no subiera nada. Bien, ahí estaba entonces parte de lo que comentaban las personas que se han ido también acomodando a esta alza del pan. Muchas personas entonces compran, por ejemplo, una cantidad o un monto de dinero ya fijo. Por ejemplo, venía acá un caballero y decía quiero mil pesos de pan y eso es lo que finalmente va variando. Y ellos notaban, iba bajando también la cantidad de panes que podían acceder. Pero parte de lo que se ha dicho entonces es que por lo menos tendríamos la tranquilidad de que durante algún periodo esa cantidad no va a variar a raíz de que hay una estabilización del precio entonces de los elementos que se utilizan para el pan. Pero sí genera la interrogante y lo conversábamos acá con nuestro entrevistado, que es lo que vamos a hablar en el momento más. ¿Qué pasa con otros factores? Por ejemplo, el combustible. Esas cosas también sí podrían hacer variar el precio del pan. Pero escuchemos antes de conversar con él qué es lo que también decía el ministro a raíz de este anuncio. ¿Por qué estamos medianamente optimistas? Porque logramos, y eso fue ocuparse, como vio el presidente Boric, quintuplicar el crédito agrícola. Entonces, vía Siembra por Chile Banco Estado, más de 110.000 millones de pesos a medianos y grandes. Y vía INDAP, casi 100.000 millones a pequeños productores. Bien, y vamos a lo concreto. Conversamos esta vez con Juan Mendiburú de Indupan. Juan, para que nos cuente esta variación, ¿podría ser una baja, una estabilización? Finalmente, ¿qué podríamos ver en los próximos meses en el tema del pan? A ver, son buenas noticias. Esperemos que haya una baja aquí a futuro. Hay que recalcar que en los últimos dos o tres meses no hemos tenido alza en los precios del pan, porque la harina se estagilizó en un precio, pero todavía tampoco hay baja de harina. Esperemos que esto sí empiece a bajar en los próximos meses. Ahora hay que ser optimista, pero hay que esperar. Hay que esperar que se concreten las bajas reales para poder bajar el precio del pan. Yo creo que esto va a demorar algunos meses, porque a los panaderos nos costó mucho subir el precio. Los insumos subieron fuertemente, la harina subió más, cerca de un 100%. Y hoy día las bajas se esperan a futuro, a los próximos meses, también por un tema de menos demanda. En los meses de verano hay menos demanda de pan, menos demanda de harina. Podría bajar, pero hay otros factores que influyen. También está el tema de los combustibles, que también han bajado, pero todavía muy poco. Entonces hay que esperar que sea concreta la baja. Hay que esperar. Yo creo que no podemos hablar cuánto bajar ni cuándo bajar todavía. Pero esperemos que por lo menos no siga subiendo. El pan yo creo que no debería seguir subiendo. Los insumos ya llegaron creo que al punto más alto, los insumos, sobre todo el precio de la harina. Digamos, no sé qué año, usted decía, 2.000, 2.300 pesos, por lo menos el pan, un buen tiempo. Sí, depende del sector de Santiago, el pan hoy día está entre 2.000, 2.300 pesos el kilo. En promedio, 2.500, depende, 1.800. O sea, el precio del pan hoy día es variable, depende de dónde lo compre. Como hay libertad de precio, hay distintas panaderías, sector de Santiago, que es más caro el pan, más barato. También pasa en provincia, que es lo que hay que es mucho más caro, por el tema de disponibilidad de harina, de flete. Entonces el precio del pan es muy variado. Bueno, muchas gracias a esta entonces, por lo menos la expectativa de que se mantenga estable, que también sabemos es un alivio porque hay muchos chilenos que consumen y una cantidad importante de pan, muchachos. Así es, pues somos buenos para el pan, así que son buenas perspectivas, Daniela Valdés. Muchísimas gracias y recuerde por favor el kilo que le pedí, ¿eh? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!